Karina, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la hora del bitute en la ruta del verano y nosotros seguimos visitando a los restaurantes y hemos llegado a Ventanilla. Te comento que estamos en la avenida La Playa. Estamos en el restaurante El Rincón Ancachino. Estamos solamente a pocos metros nada más, o mejor dicho, al frente del mercado San Valentín. Estamos con el señor Cirilo, nos acompaña en estos momentos al costado nuestro para poder conocer la historia de El Rincón Ancachino. ¿Cuántos años ya tiene el local, señor? Ya tiene como 12 años. 12 años, usted dedicándose a la cocina. ¿Es usted mismo el que prepara los platos? Así es. ¿Usted ha estudiado alguna vez gastronomía o es que lo ha aprendido de casa o lo ha aprendido de quién en la familia? Lo ha aprendido de la casa, pero como me gustó, hice un pequeño estudio de seis meses. ¿Y quién le enseñó al principio a cocinar? ¿A cocinar? Nadie, un amigo, mi sobrino, Javier Vargas. Ajá, y entonces él se dedicó a usted darle los mejores tips para que pueda tener los mejores platos. Ah, sí, sí. ¿Por qué se anima usted a tener un local, señor? ¿Cuál fue su motor y motivo? Creo que mi motor y motivo fue porque no tenía otro trabajo que hacer y vi por la gastronomía que era más fácil, más rápido y poca inversión y empecé por él. Y le fue muy bien. Sí, para que no me quejo. Muy bien, señor Cirilo, muchísimas gracias. ¿Y qué es lo que se van a llevar nuestros amigos el día de hoy, señor? Porque somos 20 menú marinos. Ya, no, lo que he preparado para llevar son lo que he hecho es ajíaco de hoyugo con trucha. Ah, caramba. Escabeche de pollo, después hemos hecho el ojo de zapallo con pollo frito. Son cuatro, cinco platos. Ah, cinco platillos ya ahí, al que le toca, le toca. Al que le toca, le toca, porque hay variados, cinco platos de cada uno. ¿Cuál es la especialidad? Hoy lo tenemos, ¿verdad? Esto, ¿cómo se llama? Este es ajíaco de hoyugo con trucha frita. Ok, aquí vemos el ajíaco de hoyugo con su porción de arroz en salsa, su salsa criolla y su trucha frita. Este es de menú. Ese es el menú. Este es el menú. ¿Qué tenemos aquí en la parte de adelante? Tenemos ese plato extra, es arroz con marisco, con ensalada. Tenemos además aquí... Una jalea, una jalea de pescado. La jalea. ¿Todo es de pescado o tiene algún marisco? No, no, todo es pescado. Solamente el marisco es arroz con marisco y ceviche de pescado también, con chicharrón de pota. En esas presentaciones, ¿verdad? Con unos platos bastante grandes, bastante contundentes. Claro, son diferentes, son tres platillos que los son más rápidos, que salen más rápidos y que son más populares, ¿no? Hay mucho plato para preparar, pero son diferentes sabores, ¿no? Y la persona que viene aquí a visitarlo, a sentarse en las mesas de su restaurante, puede elegir cualquiera y todos son contundentes y buenos. Por supuesto, aquí está la carta, lo que dice la carta, se le prepara, lo que dice en la carta, todo lo que está en la carta ahí. Además también, en bebidas, ¿qué podemos encontrar? Bebidas, nosotros tenemos chicha de jora, chicha morada, lo que es gaseosa. ¿Qué le parece a usted, señor Cirilo, que nosotros estemos visitando los restaurantes y le demos ese apoyito para que puedan, de una manera u otra, tener un poquito más de clientes? Bueno, me parece magnífico, felicitaciones a Radio Exitosa y que sean muchos éxitos. A usted, señor, muchísimas gracias. Éxitos para el restaurante El Rincón Ancachino. Estamos en la avenida La Playa, al frente del Mercado San Valentín. Están totalmente invitados todos aquellos que se vienen a la playa a degustar un fin de semana para que puedan disfrutar del sol con un rico ceviche, con un rico menú marino, además también de platos criollos, porque aquí tenemos una gran variedad de platillos. Así que, atención, de esta manera iniciamos la hora del bitute en nuestra ruta del verano en el restaurante El Rincón Ancachino. Una vez más, avenida La Playa, al frente del Mercado San Valentín, Karina. De esta manera damos inicio a la hora del bitute. Contigo en el estudio.